¿Cómo se diagnostica? Primero se hace una valoración visual del paciente y un examen físico. Entre otras valoraciones que se hace, se utiliza el test de Ana. En ese test se pide al paciente que se incline hacia adelante, con las rodillas estiradas. Digamos que el paciente hace esto, dejando colgando los brazos y se valora en el plano horizontal al paciente. Normalmente cuando hay una escoliosis, si observamos la espalda, si observamos el tronco, aparece una jiva, aparece como un apuntamiento en uno de los lados de la espalda, aparecen rotaciones y aparecen muchos desequilibrios. Y todo esto viene apoyado por una radiografía, una telemetría, es decir, una radiografía de la columna entera. Ahí, esa es la prueba más objetiva, porque ahí podemos valorar el grado, como decíamos, de la escoliosis, como vemos aquí, que se llama el ángulo de Cobb. Para hallar este ángulo se coge la primera y la última vértebra de la curva, se trazan unas líneas, se cierran y ahí se mide el ángulo. Con una radiografía podemos también valorar la rotación de la vértebra y podemos valorar también la maduración ósea. Es muy importante tener una radiografía que nos apoye para ver el grado de gravedad de la escoliosis y para un posterior tratamiento, para hacer, digamos, un tratamiento muy específico y adaptado a cada paciente. Bien, por último, ¿cómo se trata la escoliosis? Pues a nivel médico se suelen usar corsés que se suelen colocar en la fase de crecimiento, es decir, cuando el niño tiene 10, a partir de los 10, 12 años, en la fase de crecimiento, para reducir la progresión e intentar corregir la columna. Y en casos muy graves, lo que decíamos antes, a partir de los 40 grados de escoliosis y cuando el corsé no ha hecho efecto, se usa la cirugía. La cirugía de la escoliosis es un poco complicada, pero suele ser bastante efectiva. Se colocan unas barras en los laterales de la columna, en este lado, en este otro, con una serie de tornillos y alabres y demás, y además se usan injertos óseos con el fin de crear una fusión espinal, es decir, de hacer como un solo hueso, ¿vale? Esto claramente corregirá la columna y la dejará recta, ¿vale? Y a nivel de la fisioterapia, pues tenemos tratamiento manual para trabajar a nivel de la musculatura, para evitar todas esas contracturas que hemos dicho anteriormente que aparecen. Tenemos, sobre todo, ejercicios que podemos mandar a los pacientes y que deben ser muy constantes para que, como hemos dicho antes, no evolucione la escoliosis o evolucione de manera más lenta. Dentro de los ejercicios va muy bien el pilates, por ejemplo. Hay unos métodos que son más específicos para la escoliosis, como el método Schrott o el método CLAP, ¿vale? Que son métodos muy específicos para tratar la escoliosis. Y luego, una reeducación postural, donde se van a explicar a los pacientes ciertas posturas que deben realizar en sus actividades de la vida diaria, bien, de manera correcta, para evitar que la escoliosis empeore. Y luego, una reeducación postural, donde se van a explicar a los pacientes que deben realizar en sus actividades.